Vamos a hablar sobre este tema, sobre esta medida de emergencia que se ha dado en San Juan de Urigancho, en el distrito de San Martín de Porres y también en Suyana, con Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, jefe del Servicio de Inteligencia, sobre este tema. Si es conveniente, no sé si ya estamos en contacto precisamente con el señor Rospigliosi, a quien saludamos a esta hora. Muy buenas tardes, señor Rospigliosi, gracias por su tiempo. Buenas tardes, Lizardo. Sí, queríamos su opinión al respecto de esta medida que ha dado el gobierno de declarar estado de emergencia. Hemos mencionado San Juan de Urigancho, uno de los distritos que está siendo golpeado fuertemente por la delincuencia, con este estilo de poner granadas. Y mencionábamos, esto se puede llamar, señor Rospigliosi, un acto de terrorismo, ¿no? Bueno, obviamente, ¿no? No solamente de granadas. Yo he publicado ahora en el Twitter que también pusieron una bomba en San Jacinto, que por suerte no explotó. Tenía un kilo y medio de dinamita y anfo y una mecha de 35 centímetros con un detonador. Por suerte falló, pero probablemente sea parte también de esta campaña delincuencial de extorsiones, ¿no? Como la que ha motivado que pongan o que lancen dos granadas en dos lugares distintos en San Juan de Urigancho en días pasados. Bueno, la delincuencia está desbocada y hay que decirlo, lamentablemente no hay nada que esté haciendo el gobierno para enfrentar con eficacia esta terrible ola delincuencial. Lo que han hecho al decretar el estado de emergencia y decir que van a salir las Fuerzas Armadas es simplemente una cortina de humo para aparentar que están haciendo algo. Pero la realidad es que no tienen absolutamente ningún plan ni nada que hacer. Se habló de un plan Boluarte, por ejemplo, ¿no? No existe, esas son tonterías. No existe ningún plan Boluarte. Ojalá existiera algo. Pero no hay nada, no hay nada porque hay una carencia de liderazgo. No hay liderazgo y eso es lo que se requiere con urgencia. El estado de emergencia significa que se suspenden ciertas garantías constitucionales como, por ejemplo, de la inviolabilidad del domicilio. Ahora la policía puede entrar a cualquier local o domicilio sin un mandamiento judicial. Cuando la policía descubre que hay, por ejemplo, una reunión de delincuentes en algún sitio, tiene que pedir una orden del juez. A veces esa orden demora mucho y cuando llegan ya los delincuentes se fueron. En estado de emergencia, la policía puede intervenir sin mandamiento judicial y da cuenta después de ocurrir el hecho al juez. También puede detener a una persona sin orden judicial. Es el mismo caso. Se demora y el delincuente se escapa. Ahora pueden detenerlo dando cuenta al juez luego de ocurrir el hecho. Pero esto sirve cuando hay un plan. Es decir, la policía tiene ya establecidos los lugares donde están ocultos los delincuentes, tiene ubicados a los delincuentes. Cuando hay un trabajo de inteligencia, ¿no? Cuando hay un trabajo de inteligencia. Claro, un trabajo de investigación. Pero además un plan, ¿no? Entonces se decreta el estado de emergencia y entra la policía a los sitios que ya están previamente establecidos, detiene a los delincuentes, en fin, hace lo que tiene que hacer. Pero como no hay ningún plan, se decreta el estado de emergencia y no pasa nada. Entonces es inútil. Pues ya han habido otros estados de emergencia en momentos anteriores donde lamentablemente ha ocurrido lo mismo. Se decreta el estado de emergencia para engañar a la gente. La gente cree, ah, ahora sí, con estado de emergencia las cosas van a cambiar. Pero no cambia mucho. Lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas. Claro, ahora lo que llama la atención, señor Rospigliosi, es, por ejemplo, declarar en estado de emergencia el distrito de San Martín de Porres, por ejemplo, que colinda con Los Olivos, donde hay veces no se sabe si uno está en Los Olivos o en San Martín de Porres. Quiero decir que este tema de la delincuencia, pues, no tiene fronteras. Debe ser un trabajo abordado en su conjunto. ¿Qué opina usted al respecto? Obvio. Lo menos que se podía hacer, si es que había algún plan o alguna intención de resolver los problemas, es declarar el estado de emergencia en Lima. Porque, como bien dice usted, los de San Martín de Porres se pasan a Los Olivos, cruzan la línea divisor y se acabó. Ya no los pueden detener, ya no pueden intervenir en una vivienda, una casa, un local. Es absurdo. No tiene sentido. Esto muestra, pues, que no hay ningún plan. No tienen idea de qué hacer. O sea, simplemente reaccionan ante los acontecimientos y reaccionan tarde. Ponen las granadas en San Juan del Urigancho e inmediatamente decretan el estado de emergencia para decirle a la gente, miren, estamos haciendo algo, están engañando a la gente. No tienen ningún plan. Y, además, tienen miedo. Tienen miedo de enfrentar con decisión y energía a la delincuencia. Le tienen miedo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le tienen miedo a las ONG de Derechos Humanos. Y eso lo sabe la policía y lo saben las Fuerzas Armadas. Ellos saben que si enfrentan con decisión y valentía a la delincuencia, los responsables políticos de los sectores no lo van a respaldar y se van a lavar las manos. Es un trabajo deficiente que esto, pues, se responsabiliza porque tiene a cargo el sector, el ministro del Interior, ¿no? Claro, pero ya vemos que es un corcho que flota en todas las aguas, al igual que el de defensa. Es gente que no tiene liderazgo, que no tiene decisión, que lo único que quiere es hacer es permanecer en el puesto y se esconden todas las veces que pueden. Entonces, fingen tratar de hacer algo con esto. Mira, por ejemplo, un tema que se está debatiendo hoy día, el de las armas que van a los delincuentes. El gobierno de los Estados Unidos ha prohibido que se exporten armas al Perú porque se encontró una carabina vendida legalmente en el Perú, en Ecuador, en manos de los criminales, estos que habían asesinado al candidato. No fue el arma que se usó en el crimen, pero la tenía este grupo de delincuentes. Yo he publicado ayer en el Twitter y he publicado en artículos cómo la Zucamec autorizó que a un chofer de combi le vendieran 58 armas, 58 armas por un valor aproximado de 90 mil dólares, incluyendo 24 carabinas calibre 223 y 34 pistolas de 9 milímetros. La Zucamec autorizó a este señor a comprar esa cantidad de armas por un valor de 90 mil dólares, cuando evidentemente no tenía los recursos ni tenía manera de justificar esa compra de armas. Este señor ahora dice que se le perdieron las armas. 58 armas autorizadas por la Zucamec. Y la gente de la Zucamec se está paseando por todos los medios diciendo que la culpa es de la ley. Mentiras. Es de la corrupción y de la ineptitud de la Zucamec que depende del Ministerio del Interior. Se ha denunciado ya mucho tiempo atrás, señor. Mucho tiempo atrás, pues, que hay este tipo de corrupción en la Zucamec y nunca se ha hecho nada. No se hace nada. Cualquier persona que obtiene una licencia para comprar un arma sabe lo engorroso que son los trámites para comprar un arma. Y a un chofer de micro le venden 58 armas. Sin problema. Rapidísimo. Debe intervenir ahí el Ministerio Público, señor Opelicio, con urgencia. No ha pasado nada. ¿Tú crees que han sancionado a un solo funcionario de la Zucamec? Mentiras. Están paseando por todos los medios, mintiendo, diciendo que la culpa es de la ley. Cuando la culpa no es de la ley, como es obvio, sino de la aplicación de la ley que han hecho funcionarios ineptos o corruptos de la Zucamec. Y quieren ir al Congreso para que se modifique la ley y volver a distraer a la opinión pública cuando el problema lo tienen ellos. ¿Tú crees que hay un solo funcionario de la Zucamec investigado y sancionado? No. El sujeto que compró 58 armas con permiso de Zucamec y ahora dice que ya no las tiene, que se le perdieron, está preso, está libre. No le pasa nada. O sea, ¿a dónde vamos a ir? No es un problema de la ley. Es un problema de las autoridades que no aplican la ley. Entonces, así no vamos a ninguna parte. Ahora, señor Lopinius, se preocupa mucho estos actos que se están dando, como usted lo ha mencionado también, de bombas, granadas, que hemos visto en San Juan de Ulurigancho, acciones que se han dado en otros países, ¿no? Donde la delincuencia, pues, ha desbordado totalmente y se habla de un crimen, criminalidad organizada frente a autoridades que estaban en nuestro país desorganizadas y esto es producto, pues, de muchos migrantes que han ingresado a nuestro país, muchos delincuentes. Por lo menos 30.000 venezolanos delincuentes. O sea, han ingresado aproximadamente un millón y medio de venezolanos, la mayoría de las cuales de gente trabajadora que viene huyendo del comunismo, del socialismo del siglo XXI, pero ha ingresado una enorme cantidad de delincuentes, por lo menos 30.000, según la policía. Algunos calculan hasta 100.000. Entonces, como comprenderás, si entra un número desmesurado de delincuentes extranjeros, sobrepasa, pues, la capacidad de la policía, del sistema judicial, de todo, capacidad que ya estaba mermada. Entonces, se requieren medidas extraordinarias para enfrentar esta ola delincuencial que se convierte ya, pues, en terrorismo urbano, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo cuál es, señor Rospilio? Medidas extraordinarias, medidas extraordinarias, ¿cómo cuáles, por ejemplo, para que tenga conocimiento nuestros oyentes? O sea, el estado de emergencia, pero con un plan y empezar a atrapar a los delincuentes. Ahora, también, el señor Bukele en Ecuador, el presidente Bukele de El Salvador, lo que hizo fue construir una cárcel en 10 meses. Acá las cárceles están abarrotadas y están controladas por los delincuentes. Si el gobierno dice que va a detener a muchos delincuentes, ¿a dónde los va a poner? Si no construye cárceles. Es decir, no hacen nada de lo que tienen que hacer. Medidas extraordinarias es estado de emergencia, construir inmediatamente cárceles o centros o habilitar centros de reclusión. Expulsión inmediata de extranjeros delincuentes, ¿no? Y las expulsión porque, recuerdo yo, justamente estábamos comentando de lo que decía en un mensaje a la Nación el expresidente Pedro Castillo, ¿recuerda cuando decía que si se chapaba un extranjero a las 72 horas se le iba? Fue todo un cuento, ¿no? Pura mentira, pura mentira. Pero tampoco es tan sencillo. Tampoco es tan sencillo porque para expulsarlos se requiere comprobar el delito. O sea, ya sabemos que aquí en el Perú los juicios no demoran un mes ni un año, demoran 10 o 15 años hasta que se le compruebe el delito. ¿Y luego expulsarlos? ¿A dónde? O sea, a expulsarlos. A su país, ¿no? Pero tiene que recibirlos y Venezuela no quiere recibirlos, evidentemente. Tendría que haber un acuerdo entre gobierno a gobierno. Claro, pero el gobierno venezolano obviamente no quiere recibir a los delincuentes que ellos nos han mandado acá con el propósito de fastidiar la paciencia a los otros países de América Latina. Entonces, evidentemente, estamos en un problema. Un tema complejo. Lo que se requiere, ¿perdó? Un tema muy complejo. Muy complejo, pero por eso se requieren medidas extraordinarias de tener masivamente a todos estos delincuentes. Se requieren medidas extraordinarias y enérgicas. Se requiere liderazgo para eso, decisión, firmeza, energía para enfrentarlo. Pero el gobierno no la tiene, pues. Mira, mira la gente que está al frente de los ministerios de Interior y Defensa son corchos que flotan en todas las aguas que lo único que les interesa es mantenerse en su cargo y no hacer olas, no meterse en problemas. Señor Rospiló, si estas medidas extraordinarias de las que usted menciona, ¿estaría ahí también mencionar mayor presupuesto, mayor efectivos policiales, mayor equipamiento? Mira, lo que se trata es de mejorar la calidad de la policía y equiparla. Hoy día, el Escuadrón de Emergencia de Lima tiene 25% de los patrulleros que tenía hace 8 años. La cuarta parte de patrulleros que tenía hace 8 años. Cuando la delincuencia ha crecido. No tienen, pues, los medios porque hubo compras corruptas en el gobierno de Humala. Entonces, los patrulleros se han ido cayendo, se han ido malogrando, ya cuesta demasiado repararlos y no hay patrulleros, no hay comunicaciones, no hay una central de emergencia que funcione adecuadamente en Lima. Por eso la gente llama al serenado, no llama a la central de emergencia de la policía muchas veces porque es difícil comunicarse. Se podría tener una buena central de emergencia. Recursos han habido. Tú recuerdas, por ejemplo, que el Ministerio del Interior compró un avión que no existía por 64 millones de dólares. Un avión a Ucrania. Un avión que no existía, que estaba en plano recién. Nunca se había fabricado. Bueno, vino la guerra de Ucrania y ya se cayó esa mala compra. Pero eso es una muestra de cómo Se habló de helicópteros también, ¿no? Recuerda. Bueno, han comprado ya en la época de Mala también helicópteros, bueno, rusos, ¿no? Y ahora hay problemas para repararlos. Pero en fin, se requiere equipar a la policía con patrulleros, se requiere equipar a la policía con comunicaciones adecuadas, tener una central de emergencia, mejorar la calidad de la policía que está disminuyendo porque las escuelas son malas. Ahora acaban de aprobar una ley para favorecer a los policías de escritorio, para que los policías que acumulan más títulos, diplomas y estudios sean los que puedan ascender. Y los policías de calle, los que están luchando contra la delincuencia, casi imposible ascender porque no los califican positivamente. O sea, están dando todas las señales equivocadas, todo al revés. Lo que hay que hacer es ascender a los policías que luchan contra la delincuencia todos los días, que son los que se enfrentan y no al policía de escritorio, pues que está bien que haya algunos, pero no que se favorezca el ascenso por títulos. O sea, que los policías se van a pasar la vida estudiando maestrías y posgrados mientras la delincuencia sigue avanzando. Todas las señales que están dando son equivocadas. Y lo principal, la falta de liderazgo, que es un problema muy serio que tiene este gobierno. Ahora, finalmente, señor Rospiglio, si usted considera adecuada, ya algunos alcaldes lo están solicitando, la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad ciudadana? Igual que con el estado de emergencia. Si hubiera un plan, si se supiera qué van a hacer las Fuerzas Armadas, pero no se sabe, no hay ninguna información de qué cosa van a hacer. Si van a sacar las Fuerzas Armadas a dar puertas por las calles, es absolutamente inútil, no sirve. Y además es muy caro, mucha gente no sabe el costo que tiene eso. Hace poco salió un publicado que para una de estas salidas de las Fuerzas Armadas a las calles con motivo de los disturbios que hubo, se compraron raciones, 55 mil raciones por más de 5 millones de soles. y compraron raciones carísimas, raciones que tenían comida Tex-Mex, comida mexicana, que no le gustan a los soldados. O sea, son millones de soles que se gastan con cada salida de las Fuerzas Armadas, con lo cual podría comprarse, por ejemplo, patrulleros, mejorarse las comisarías, etcétera. Pero no es que sea gratis eso, ¿no? Y si tuviera una finalidad específica, bueno, van a hacer esto, excelente, pero no se sabe qué van a hacer, no tienen ni idea de qué van a hacer las Fuerzas Armadas en las calles. ¿Deberían ser entonces removidos tanto el ministro del Interior como el ministro de Defensa? Bueno, obvio, hace rato, Han demostrado su absoluta incapacidad y ineptitud, pero están bien amarrados con el gobierno, pues, y parece que les gusta tener ese tipo de gente en el gobierno, gente que no hace nada y que flota como un corcho en todas las circunstancias sin comprometerse con nada. Bien, muchas gracias, señor Fernández Rospiliosi, muchas gracias por su tiempo aquí en RCR, en este tema, pues, tan delicado y que preocupa a toda la población el tema de la inseguridad ciudadana. Muy amable. Gracias, Luisado. Un abrazo. 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 Un abrazo.